Seguimos con precisamente nuestro corresponsal de Argentina, Edgardo Esteban, a propósito de esta agenda que ha tenido el presidente de Bolivia, Evo Morales, en esa nación sudamericana, precisamente donde ha recibido el honorífico doctor honoris causa en universidades de ese país, y también esperando, Edgardo, posiblemente la visita a la presidenta Cristina Fernández, que todavía no se ha comentado nada al respecto. Coméntanos hasta el momento la información. Sí, un saludo para ti, como así también a toda la audiencia de Telesur, y continuamos aquí desde lo que es esta Universidad Nacional de Lanús, en el Conurbano, en las afueras de Buenos Aires, unos lugares con mayor densidad de habitantes, y que recibiera justamente cuatro reconocimientos, cuatro doctorados honoris causa, por un lado, marcando los distintos puntos cardinales de la Argentina, la Universidad de Lanús, la Universidad del Comahue, representando a la Patagonia, la Universidad de Río Cuarto, representando al centro de la República Argentina, y también el símbolo de la lucha, de la esperanza, de no bajar los brazos, como es la de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, en representación de Evo de Bonafini, en ese momento tan cálido, tan intercambios de afecto, más allá de lo protocolar, más allá de lo que significaban los discursos, cuando Ebe lo trataba de hijo, más que de presidente, porque de alguna forma ella decía que Evo Morales representaba a los hijos en esta lucha, en esta continuidad de su lucha, y seguramente que si sus hijos hubiesen estado vivos, seguramente trabajarían y militarían como Evo Morales. Y Evo Morales, que la llamaba mamá, madre, abuela, referente de esa lucha, y también de ese afecto, de este premio, de este momento tan especial que se vivió aquí, en esta Universidad de Lanús, en donde, de alguna forma, se escuchó un largo y un extenso discurso del presidente Evo Morales, marcando su historia, marcando su militancia, marcando lo que fue la experiencia de poder llegar a la presidencia, a pesar de las dificultades, a pesar de los vínculos de los poderes de turno con los Estados Unidos, con los imperios, de alguna forma tratando de evitar justamente esta transformación que está teniendo Bolivia y la región, y que de alguna forma se ve reflejada en esta intensa jornada que está teniendo por estas horas el presidente Evo Morales. Recordemos que comenzó temprano en la Universidad de La Plata, en donde ahí, comenzando una cátedra sobre lo que es la ilucha y los medios en Latinoamérica, hablaba y disertaba justamente ante los estudiantes, ante los militantes que se fueron acercando, y también ante una nutrida comunidad boliviana que se hizo presente. Posteriormente, el jefe de Estado de Bolivia estuvo reunido con la comunidad boliviana en La Plata, inaugurando una nueva sede de lo que es el viceconsulado en esa ciudad, y ahora se está atragalando hacia el centro de Buenos Aires, ahí va a estar con los jóvenes argentinos, con los jóvenes militantes de la Argentina, en la Casa Patria Grande, seguramente hablando y alentando este presidente sobre este contexto que vive la región, que vive América Latina, y como él marcaba este momento tan de seguir luchando, de no bajar los brazos, porque la lucha sigue a pesar de los cambios y las transformaciones que ha tenido la región en estos últimos años. Y por supuesto, Edgardo, un sentido homenaje al expresidente Néstor Kirchner, también parte de la agenda del presidente Evo Morales, pero también, Edgardo, la expectativa por esta visita a la presidenta Cristina Fernández, también antes de finalizar, comentarnos un poco cómo ha sido esa información hasta el momento. Hasta ahora no hay nada confirmado, la agenda que se está llevando a cabo es la que está prevista en el protocolo y la que hemos conocido en estas visitas a las universidades, este encuentro con los jóvenes, la reunión que mantuvo con la comunidad boliviana en la ciudad de La Plata, pero oficialmente no hay ningún tipo de encuentro previsto hasta el momento con la presidenta Cristina Fernández. Seguro que sí, Edgardo. Estaremos atentos a esta información. Edgardo Esteban, desde Argentina, a propósito de esta visita del presidente Evo Morales, quien también ha ofrecido su apoyo a la mandataria Cristina Fernández y ha recibido el doctorado honoris causa de diferentes universidades de ese país.